¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal Hoy les traigo un maquillaje sencillito, fácil, atractivo para este San Valentín que se viene Puede ser para salir con el novio o salir con amigas, pero este es un maquillaje seductor para San Valentín Es algo muy sencillo, ya estuve más o menos comenzando con un ojito Pero vamos a hacerlo paso a paso, súper fácil y súper rápido Ya sabes, no te olvides antes de empezar a mirar el tutorial, suscribirte, activar esa campanita y darle me gusta Bueno, lo primero que voy a realizar es solamente aplicar un poquitito nada más de corrector Pero es una cosa que es y no es, chicas, o sea, estoy aplicando lo mínimo que pueda aplicar ¿Ok? Luego nos vamos con lo que es sombra Para esto utilicé el contorno de Bisú, que fue este ¿Ok? Este tono de aquí Que es como para realizar como más un ahumado Y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil Luego después nada más difuminamos el arco O sea, toda la orillita la vamos a difuminar ¿Ok? Eso lo hago para que se vea como un ahumado, súper rápido Y sencillo, ¿no? Pero aquí también puedes jugar mucho con los colores Por ejemplo, puede ser uno que sea un tono más café o como tú realmente lo haces Luego de realizar este paso nos vamos con el segundo paso que es el delineado ¿Ok? Para esto voy a dar un espejo y un delineador Este de aquí es el de Huda Beauty ¿Ok? Y vamos a hacer un delineado que sea alargado como este Porque mi propósito siempre es que los ojos siempre sobresalgan Más que todo, pues, el hojazo que uno, bueno Si es que en el caso tienes unos ojos pequeños, pues, agrandarlos, ¿no? Ese es mi propósito en cada tutorial Así que vamos a empezar Vamos a hacer acá un delineado delgado Y aquí vamos a llevarlo más hacia afuera ¿Ok? De la punta nos unimos a este lado de aquí del otro Delineado ¿Ok? Así Y ahora nada más lo que hacemos aquí es rellenar Bueno, ahora sí ya tenemos el delineado Ay, hace demasiado calor, chicas Hace demasiado calor Ustedes no saben cómo sufrir yo para grabar un tutorial Ahora, vamos a utilizar un lápiz negrito Este lápiz es negro Vamos a aplicarlo aquí en la línea superior La línea del agua Así Ok Ahora, como realmente en este maquillaje Perdón Quiero que sobresalgan los ojos Entonces yo quería Busqué unas pestañas muy finitas O sea, unas pestañas que yo digo Pues van a quedar muy bien Son estas que son pequeñas Son de Pera Lashes Y esta de aquí se llama Sloth ¿Ok? Entonces vamos a aplicar estas pestañitas, chicas Vamos a agarrar nuestro pegamento Yo voy a estar utilizando este Ustedes pueden utilizar cualquiera Vamos a quitarle nada más el exceso Porque siempre ustedes saben que en la punta Siempre del pegamento Se nos pega un poquito Se nos hace como una masita Pero vamos a ponerle pegamento Lo vamos a dejar unos segundos Para poder aplicar Bueno, chicas Ahora vamos a aplicar las pestañitas ¿Ok? Las pestañas son pequeñas Son cortas Porque, bueno No quería aplicar tampoco Unas súper pestañas Ahí está Solamente que siempre cuando las pegas Levántalas un poco Porque Luego como que se ven Medias raras las pestañas Trato de pegarla bien Y luego después Retocamos el delineado Porque siempre el delineado Queda medio raro Cuando ponemos a veces las pestañas Así que vamos a ver eso Ya tenemos nuestro Nuestra pestañita Voy a estar aplicando Un poco de primer, chicas Ya luego después de la cara limpia Lo que sí les digo Es que no voy a ocupar Mucho producto en el rostro Ya que estamos aquí en verano Y la verdad No me gusta cargar mucho Producto ahorita Entonces ya llevo mucho Decir yo Bastantes semanas Sin utilizar base Prácticamente siempre Las bases las utilizo Más que todo Cuando voy a grabar Nada más Entonces pues Como no he estado grabando Muchos videos de belleza Ni nada Entonces Pues siento que La piel también Como que se va recuperando De tanto maquillaje Vamos a aplicar Un poco del corrector Un tono Un poquito más claro Nada más Aunque no sea Tan, tan, tan clarito Voy a poner aquí abajo Más que todo Voy a iluminar Esta zona Que para mí Es súper importante Ya que ahorita Con el bebé Cargo un poco de ojeras Entonces Pues no quiero que se me noten Tampoco Tanto, tanto no pues Entonces menos disimular Aunque sea disimular No cubrirlas al 100% Sino nada más Disimular Entonces Aplicamos un poquito De aquí Y así Ok Ya está Luego de hacer esto Pasamos con el sellador El polvo translúcido O bueno El polvo suelto Para mí es súper súper Anchi Importantísimo Aplicarlo Porque si tú Esto no haces Esto de que El polvo siempre va a ser Como una protección Para que tu rostro Se vea perfecto Si no lo haces Pues no se va a ver nada A mí me gusta hacer este paso Siempre me ha gustado Y prefiero hacerlo Con una esponjita Así Porque así como que Taponeo muy bien Todo lo puro Que nos cargamos Por ahí Entonces ya no uso base Como esto de aquí Tiene un poquito de color Entonces como que Como que esto me ayuda A corregir Un poquito Mi tono Lo empareja bastante Lo hace un poquito Más uniforme Y sin exagerar De producto Ni nada Entonces eso me gusta Entonces como quiero llevar Un look muy sencillo En rostro Voy a aplicar Un poco de rubor De la misma paleta Lógico También aplicamos En la nariz Para hacerlo así Como que bien así Bien seductor La cosa Luego vamos a agarrar Un color un poquito Más oscuro Aplicamos aquí En el pómulo Y en la sien también Un poco Un poco de cada uno Luego luego Vamos a aplicar Un delineador Que si no más No se te corra mucho Con el agua Por ejemplo El de Huda Beauty La otra versión La primera que sacó Vamos a agarrar este Y vamos a hacer Un piquito En el lagrimal Concentración Ok Ok Ahí está Sacamos el lagrimal Que anda por ahí Ok O menos así Los ojos Los ojos Un poquito Más jaladitos Pasamos Mascarita Que es lo Importantísimo Pero si ustedes Quieren que sus ojos Se vean como que Grandecitos Pongan Este En la línea El agua Un corrector Ok Que eso también Les va a ayudar muchísimo Que sus hojas Se vean Grandes Así Ahí está La tapa Se me cayó Vamos a pasar Mascarita Ok Pueden ver Que los ojos Se ven más Grandes Pasamos Mascara En el otro ojo Y otra cosa Que si quiero Ponerla Porque la verdad Siento que si Le va a hacer Mucha falta Es poner Iluminador Porque el iluminador Siempre va a ser Un aspecto Muy luminoso Muy juvenil También a la vez La verdad Se ve muy bonita Así que le vamos A poner Un poquito Un poquito De iluminador Aquí en el pómulo También en la nariz No se olviden El labio Que quieran poner Chicos Depende de cada una Ok Luego Luego Chicas Vamos a estar Aplicando Un poco Del iluminador De Bisú Ok Lo vamos a aplicar Un poquito En lo que es Debajo De los ojos Ok Es para Siempre iluminar O destacar El piquito Nada más Eso Es opcional Ok Es opcional Si ustedes quieren Lógico Claro Lo pueden hacer Pero si no les gusta No lo hacen Ok Aplicamos Un poquito Acá Y ahora El labial Es este El de Huda Y este Se llama Sugar Mama Sugar Mama Primero voy a aplicarlo Estos son Estos son Súper Súper Este Líquidos Estos son Súper Líquidos Luego le vamos A poner Un poquito De este Que lleva Un poquito Más de color Y esto Le va a ayudar A darle Más vida Porque así Se ve Así Por ejemplo Se ve Mucho Más pálido Y este De este Un poquito Que ve Que le vamos Y este Se ve Y este De este Y bueno, chicas, así es como acabaría. Es un look muy sencillo, muy fácil y muy práctico para una salida, no sé, para San Valentín. Ustedes pueden variarlo, depende del labial y todo lo demás que quieran aplicar. Somos perdonen los perros, pero no se puede hacer otra cosa más. Así que ustedes saben que aquí los perros son libres y pueden largar. Así que, mis chicas, bueno, de aquí nos vemos pues hasta la próxima. Coméntame aquí abajo qué petición quieres que realice, qué video quieres que haga. No te olvides que también tenemos videos diarios en Podolife. No se olviden también el dedito arriba. Suscríbanse también al canal y dejen acá abajo su comentario. Así que, mis chicas, de aquí nos vemos hasta el día de, bueno, hasta donde Dios quiera. Así que, chicas, nos vemos. Muchas gracias y también agradecerles siempre por el apoyo que me brindan. Así que muchas gracias. Bye, bye. .